Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a mi canal, Sara Luna Esotérica. Vamos a hacer esta lectura para ti, corazón, para aquellos que estén lidiando con una expareja. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento con tu expareja. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando con tu expareja? Vamos a ver en este momento entonces. Le pido disculpas por los ruidos externos, discúlpeme por mi perrita, por Luna. Bueno, vamos a ver entonces, mis amores, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la vida de tu ex? Vamos a indagar un poquito, vamos a ver. Estas lecturas recuerden que no tienen tiempo de caducidad, son atemporales. Es para todos los signos zodiacales. Vamos a ver, yo les voy diciendo qué signos veo aquí presentes, ¿ok? Vamos a ver tu expareja. Me dicen una frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con tu expareja en este momento. Me muestra alguna persona que en este momento siente una tristeza muy profunda. Alguien sufre por el pasado, alguien recuerda los momentos que pasó contigo, pero en este momento las cosas están congeladas. Puede ser que tú ya has decidido tener cero contacto con esta persona. Alguien está sufriendo, alguien tiene mucha culpa, alguien tiene el corazón roto y congelado. Alguien está pasando un proceso de aprendizaje porque acá hay muchos libros. Esto me habla de sabiduría. El haber adquirido tal vez, como que ha pasado esta persona por una escuela. Esta persona tenía que aprender algo aquí. Alguien que te soltó, alguien que se fue de tu vida con mucha frialdad. En este momento se mira frente al espejo y es como que se ve su propio reflejo, me dice. Esta persona mira una y otra vez, tal vez se asoma por tu ventana. Puede ser que esta persona esté cerca de ti, pero siento que es alguien que te busca, alguien que está tratando de saber de ti, alguien que está tocando la puerta, alguien que está tocando tu ventana, alguien que todavía te piensa. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta persona, con tu expareja? ¿Todavía te piensa? Hay sentimientos de culpa muy fuertemente, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo tu expareja, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento con tu expareja. Vamos a ver. Esta persona está indagando de ti, está tratando de saber de ti. Esta persona es alguien muy intuitivo, muy intuitiva. Puede ser porque sea un cáncer, un escorpiopisis. Una persona que está tratando de manifestar algo, me dice contigo. Todavía esta persona quiere recuperar las esperanzas, quiere ponerle su parte, quiere enfocarse todavía en recuperarte. Si tu expareja quiere todavía recuperarte, si esta no es tu situación, corazón, entonces esta lectura no es para ti. Pero aquí me están hablando de una persona que todavía piensa en manifestar algo. Todavía te está pensando, te piensa muchísimo, se ha dado cuenta, sus sentimientos que están ahí contigo. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. ¿Qué más nos quieren decir? Esta persona tiene muchos sentimientos de culpa, me están mostrando en este momento. Puede ser que esta persona, para algunos me dicen, sea alguien de tu... ...entorno laboral o pueda ser que incluso sea un maestro de universidad, sea una persona, un colega, alguien que trabaje contigo. Esta persona siento que es alguien que pudieras tener una posición un poco mayor que tú en un trabajo o que tú seas la persona que está aquí, quien dé una enseñanza a esta persona. Hay algo que los vincula a ustedes, un círculo laboral o incluso estudiantil. Me habla de alguien que te aprecia, alguien que te mira con muchos sentimientos. Es alguien con quien tú has compartido momentos muy gratos, pero en este momento las cosas están congeladas. Las cosas están estancadas entre ustedes dos. Esta persona quiere salir de esa situación de estancamiento contigo. ¿Ok? Aquí hubo algo entre ustedes dos, pero también hubo una situación que los separó. Me muestran que esta persona trata de enfocarse con optimismo o puede ser que a ti te veía como una persona muy optimista, como puede ser que tú hayas sido hombre o mujer. Eso no interesa, pero te ha visto como una persona muy floreciente, con una vida muy maravillosa. Esta persona quiere, quiere seguirte, quiere buscarte, siente como que tú la has conectado tal vez con una energía maravillosa de felicidad. Siente que contigo ha tenido cierta plenitud. Esta persona se fue de tu vida, me dice. Sí, pero en este momento yo siento que aquí alguien está creando una estrategia. Yo siento que tú puede hacer que tú lo hayas sacado de tu vida, porque tú en este momento quieres enfocarte en tu amor propio, en ti misma y siento que esta es una estrategia que bien puedes estar creándolo tú como separándote como para que esta persona se enganche más. Es lo que me dice y siento que tú vas por el camino correcto, porque si bien tú soltaste esta relación o esta conexión, tal vez porque había algo que se oponía, que ustedes pudieran llegar a una relación estable. Ahora la estrategia que tú puedes haber creado en este momento está surgiendo efecto. Estás tú muy empoderado, muy empoderada y vienen respuestas maravillosas. Me dicen después de de me dicen el tratar de apartarte de como yo siento que tú te alejaste de esta persona. No siento que esta persona se ha dejado de ti. Siento que ustedes se conocen mucho en el campo laboral, como te dije, en medio de amistades, amigos. Siento que tú has aprendido a empoderarte. Has aprendido a saber lo que realmente quieres manifestar y siento que tú vas a manifestar el amor de esta persona. Esta persona se está enganchando contigo más, me dicen. Es una pareja o alguien con quien tú tuviste un vínculo, pero no fue algo estable, me dicen. Pero tú vas camino hacia una relación estable, porque esta persona cada vez te va viendo con ojos de amor, ojos de sentimientos. Porque siento que tú tuviste que enfocarte en ti misma o en ti mismo para poder manifestar algo mayor. Porque siento que tú quieres llegar a hacer algo mayor con esta persona. Esta persona siente como si hubiese descubierto un diamante en bruto. Ahora empieza a valorarte. Ahora hace el diamante y dices, wow, esta persona tiene mucho potencial y está siguiéndote, me dice, los pasos. Siento que tú tuviste algo como un pequeño idilio, como un pequeño romance, pero no fue nada serio. Pero ahora esta persona, cuando tú decidiste darle la espalda o irte hacia otra situación, esta persona quiere volver. Quiere volver porque contigo se siente pleno, se siente plena, se siente como en casa, siente como una confianza muy grande, siente unos sentimientos muy maravillosos. Siento que ustedes han compartido ya momentos como de algún tipo de amistad, tal vez amistad con derecho. Pero algo pasó aquí, algo pasó. Yo siento que tal vez si fue en tu ambiente laboral, había como mucha competencia o esta persona tenía muchas opciones. Algo te decepcionó de esta persona, tal vez mucha gente que lo rodeaba y tú decidiste darte la vuelta, decidiste soltar a esta persona. Me dice, lo soltaste, mira, soltaste a esta persona y ahora esta persona se siente sola. Dice, wow, me dejó, me soltó, se fue. Es como que tú te vas de la vida de esta persona. Puede hacer que tenga que ver, como te digo, esta persona con tu vínculo de amistades, ¿ok? Esta persona en este momento no quiere perderte, siente que tú eres la luz de sus ojos, eres como alguien maravilloso, alguien maravillosa, que esta persona quiere tener en sus manos. Siento que esta persona no te quiere soltar, es lo que me están diciendo aquí. Corazón, me dicen que aquí posiblemente para muchos vengan sucesos maravillosos que a futuro se puedan presentar con esta persona. Pero para esto, yo veo que tú has creado una estrategia, el soltar a alguien para que esta persona se enganche más, ¿ok? Y esta persona, ahora que no está contigo, ahora que tú lo soltaste, siento que realmente se está dando cuenta que lo que siente por ti es mucho más fuerte de lo que pensaba. Es lo que me dicen, ¿ok? Vamos a seguir tirando unas cartas, ¿ok? Vamos a ver. Sí, nuevamente me hablan de vínculos de amistades, me hablan de personas que están alrededor de ustedes. Esta persona en este momento siente un apego muy grande por ti, quiere vivir estos momentos maravillosos contigo, me dicen aquí. ¿Sabe lo que realmente quiere contigo, no? Siento que ustedes pueden ser una conexión muy bonita, puede ser que ustedes sientan que son almas gemelas, personas que tienen mucha empatía juntos, ¿ok? Esta persona realmente quiere un compromiso contigo, ahora que tú lo soltaste, sabe realmente que lo que quiere es un compromiso. Quiere un compromiso contigo esta persona, se siente muy comprometido a seguir contigo. Es una persona que está en tu campo, como te dije, laboral. Siento que algunos me dicen campo financiero, no sé por qué, pero puede ser que tú trabajes en un área financiera y esta persona esté contigo. Para otros me hablan de alguien que puede estar en la universidad o puede hacer que ustedes trabajen juntos, incluso trabajen juntos, me dicen aquí. Esta persona no te quiere soltar, definitivamente no te va a soltar. Si tú creaste esta estrategia, pues corazón, vas a conseguir, me dicen, todo lo que te estás proponiendo. Tú vas a llegar a un compromiso con esta persona, tú creaste una estrategia, ahora esta persona está más enganchada que nunca, corazón. Guau, es increíble. Esta persona va a tomar el coraje de buscarte y de decirte la verdad, el decirte lo que realmente siente. Esta persona va a tomar el valor porque siente que sin ti está en oscuridad. Contigo encuentra la luz, contigo encuentra la calma esta persona. Guau, es increíble. Y sí, sucesos maravillosos que vienen para ustedes, es lo que me dicen. Así que vamos con el tarot, vamos a ver, vamos a seguir viendo las cartas que nos dice el tarot. Pero esta persona sabe que contigo tiene plenitud, alegría, felicidad. Ahora que tú lo soltaste, está más enganchado que nunca. Y ahora que tú lo soltaste, siente una pena muy grande porque siente que te pierde, siente que te va a hacer su vida. Y no quiere perderte esta personita. Siente que las cosas están estancadas entre ustedes, pero aquí siento que algo se va a mover. Algo se va a mover aquí, ¿ok? Así que vamos a saltar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene entre ustedes dos. Guau, vamos a ver. Guau, muéstrame lo que viene entre la personita, mi consultante y su parejita. Esta persona que ha conocido. Siento como que ustedes hubiesen conocido, hubiesen tenido una relación, pero muy superficial, tal vez por muy corto tiempo. Y tú estás en un modo de que reconoces tu propio valor, tu amor propio, ¿no? Y tú quieres realmente que esta persona se decida por ti porque esta persona tiene opciones, ¿ah? Eso sí, me muestran a alguien que tiene opciones. Así que vamos a ver. Me dicen que esta persona va a querer venir a tu conquista. Me dicen, esta persona se siente un... Siente miedo de perderte. Va a querer tomar un riesgo, me dice, contigo, a pesar de que las cosas para esta persona le han sido un poco difíciles de tomar porque siento que salen un poco inestable, ¿no? Como te dije, salen con opciones, pero esta persona quiere venir hacia ti, quiere pedirte una oportunidad. Sí hay opciones, por supuesto. Incluso puede hacer que esta persona ya haya tenido alguien en su vida cuando tú la conociste. Pero más que todo vínculo de amistades. Es lo que siento. Una persona que vive un poquito la vida ligera, ligero de equipaje. Es una persona que no le gusta tener muchas cargas en cuanto a una relación. Es una persona que tiene muchísimas opciones de amistad. Pero yo siento que esta persona quiere volver contigo, quiere una reconciliación contigo. Si bien ustedes tuvieron una relación que fue muy superficial, pues esta persona va a querer ofrecerte su copa de amor. Esta persona está empezando a tener sentimientos muy fuertes por ti, es lo que me dicen aquí. ¡Wow! Es increíble. Pero esta persona no revela sus sentimientos, como que se calla, como es un poco introspectiva. Puede hacer que sea signo de Pisces esta persona muy fuertemente. Cáncer, escorpio, Pisces aquí. Sí, no tiene por qué ser, pero sí me dicen que es alguien que está esperando un tiempo. Tal vez a que tú demuestres un poco más de sentimientos por él o por ella, ¿no? Pero en este momento se siente dolor, siente un como... Es como que se siente con una pena muy grande porque siente que tú le diste la espalda, siente que tú estás muy metida en tu área laboral, que tú... O tal vez tú no quieres poner el empeño. Pero me dicen que esta persona sí quiere poner su parte para darte un ofrecimiento amoroso y va a venir de una manera muy, pero muy romántica, me dicen. Así que si es una persona de tu entorno laboral o es una persona que vive cerca a tu casa o alguien con quien pudieras estar en conversaciones por redes sociales. Pero aquí me hablan de una persona con la cual tú ya puedes haber tenido un contacto físico, una persona con la cual ya tú viviste un romance, ¿no? Pero esta persona no se decidía todavía por ti porque tenía opciones. Pero como te digo, nadie, nadie se me olvidó. Tiene lo que... Bueno, o sea, cuando alguien te pierde recién, te valora. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierden, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Discúlpeme que me trabo mucho. Y esta persona quiere venir a darte un ofrecimiento amoroso, siente contigo una plenitud muy grande, siente un 9 de copa, siente que contigo la vida es de color de rosa, me dicen. Dicen, así me están diciendo mi guía, así siente esta persona, ¿no? Esta persona fue muy escurridiza en su pasado, fue o puede ser que esta persona tú la hayas conocido un poco, un poquito atrevida, una persona de repente un poco aventurera, una persona que se corre de los problemas, una persona que al día de hoy ha dado un cambio muy drástico, me dicen aquí. Porque esta persona ahora quiere tomar con mucha determinación, me dicen, quiere cumplir muchas ilusiones, manifestar muchas cosas que antes no las sentía, no las tenía. Esta persona quiere tener un encuentro amoroso, quiere avanzar contigo hacia una relación. Mira, quiere ser más generoso contigo, regalarte su tiempo, su dedicación, quiere incluso darte regalos, un ramo de flores, no sé, algo quiere darte, pero esta persona quiere compartir momentos contigo, quiere ser romántico o romántica contigo, ¿ok? Es lo que me está mostrando esta persona, quiere hacer equipo contigo, quiere, ahora sí, esta persona está convencida de que quiere tener una relación contigo después de haber sentido que tú le diste la espalda. Porque si tú no le dabas la espalda a esta persona, nunca avanzaba e iba a seguir jugando contigo, tomando opciones, tal vez en el campo laboral, en el trabajo, porque me muestran que esta persona ha estado con otras personas por allí, tal vez como un poquito como player, así, o sea, hombre o mujer no interesa porque las energías no tienen de generosa aquí, pero sí me muestran que ha sido una persona que por ahí ha tenido muchas opciones. Ahora que tú le diste la espalda, esta persona quiere venir con un compromiso contigo, con una relación estable, puede hacer que sea un alma gemela para ti. Esta personita quiere una, no tendría una celebración, sino lo que quiere es un compromiso, es una estabilidad contigo. ¿Por qué? Porque esta persona se da cuenta de repente que tú eres el amor de su vida y que las otras personas que ha tenido no le llenan su vida, no le llenan, eres tú quien le llena la vida de esta persona. Ahora, en este momento, sí, se encuentra así en tristeza, se encuentra posiblemente deprimido, deprimida, ¿por qué? Porque siente que tú no lo estás eligiendo a él o a ella. Es lo que me muestran, ¿ok? Vamos a seguir viendo el tarot. Wow, esta persona quiere contigo un 10 de copas y un 10 de copas nos habla de unión, nos habla de mucha armonía, de mucha felicidad. Esta persona quiere tener una vida en común contigo. Para muchos puede estar hablando futuro, incluso de una unión. Esta persona está convencida del amor que siente por ti, me dicen aquí. Wow. Vamos a seguir viendo las cartas. ¿Qué más nos dicen, corazones míos? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué acción va a tomar esta persona contigo? Vamos a ver. Vamos a sacar estas cartitas y vamos a ver qué acción va a tomar, ¿ok? Vamos a ver qué acción va a tomar esta personita. Me dicen que es una exparejita. Pero, ¿hay pareja en qué sentido? No siento que haya sido una relación formal lo que ustedes hayan tenido. Más bien una relación así un poco informal. Pero me dicen que tú decidiste darle la espalda, irte de la vida de esta persona, porque tenía opciones esta persona. Y tal vez no se decidía por ti. Y tú decidiste cortar con esto, irte de la vida de esta persona. Y ahora esta persona lo siente. Lo siente demasiado, ¿ok? Vamos a ver. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me vuelvan a repetir lo mismo. Wow. Vamos a ver entonces, ¿ok? Esta persona está en este momento muy, muy enganchado contigo. Tienes una reina de copas aquí. Me habla de una persona que ha elevado un poco su energía femenina. Puede ser que si es hombre, esté en este momento con una energía muy sensible, con una energía muy sentimental, ¿no? Como si fuese la energía más clara que tiene generalmente una mujer, ¿no? Pero es como que si es un hombre, pues es un divino femenino, me dicen aquí. Pues está con toda la energía elevada, la energía sensible, emocional, romántica, creativa. Esta persona está así. Así que si es un hombre, pues está el hombre, está, ¿cómo te puedo decir? Romántico hasta los huesos. No sabe qué hacer para llamar tu atención, me dice. Wow. Y en cuanto a la pasión, pues esta persona quiere tener ese nuevo inicio, pero quiere, esta persona quiere tener intimidad contigo, quiere empezar de nuevo contigo, quiere des esa oportunidad, pero quiere demostrarte, me dice, cositas que antes no te demostró. Mira, tú sabes de qué hablo, no sé, el campo del amor. Esta persona quiere convencerte, en otras palabras, ¿ok? Es lo que me dicen aquí. Wow. Su mente está en este momento divagando de un lado para otro, pensando, me aceptará, mi amor, quiero regresar, quiero volver con ella o con él, porque con ella tengo claridad. Esta persona, sin ti no tiene claridad, quiere encontrar las aguas calmas. Tú eres como esas aguas calmas que busca a esa persona. Tú eres como esa persona que siente que lo traslada su mente hacia otro. Es como que esta persona está en otra dimensión contigo, me dice. Quiere, siento que tiene muchas espadas. Me está hablando que piensa constantemente en ti. Piensa en tomar ese riesgo, me dice, de empezar desde cero. Es una persona un poco ligera, como te dije. No puede hacer que sea un poco menor que tú, un poco, o tal vez tú me puedes decir, Sara, es un poco inmadura la persona, pero es una opción que se te ha presentado y esta persona quiere. Esta persona también tiene opciones, pero yo siento que esta persona deja atrás las opciones y quiere tomar un riesgo hacia una relación contigo, es lo que me dice. Es una persona que quiere manifestar, quiere poner todo su trabajo, tiene todas las herramientas suficientes, todo para hacerte feliz, me dice, y quiere manifestar esa felicidad contigo. Esta persona siente que los sentimientos que tiene se le han tornado como algo mágicos, como que de repente tú le conectas con esa parte intuitiva, como que esta persona se siente un poco rara, extraña, ¿ok? Esta persona quiere tener una estabilidad contigo y está dispuesto o dispuesta a ofrecerte esta estabilidad, me dice. Está convencido de lo que quiere, lo que quiere contigo, y usted se ha ido de bastos. Esta personita no quiere un no por respuesta. Esta persona quiere intentarlo, quiere entrar por la puerta grande, quiere que tú, es como que quiere llamar tu atención. Esta persona, el 6 de bastos nos habla siempre de un reconocimiento. Esta persona quiere que tú la reconozcas como que él o ella es el amor de tu vida. Esta persona quiere eso, está buscando ese reconocimiento de parte tuya. Busca llamar tu atención. Es lo que me dicen aquí. Uf, y esta persona viene con un fuego terrible corazón, así que córrete porque viene como el caballero de bastos. 6 de bastos. Estas cartas aquí están llenas de bastos aquí. Esta persona tiene mucho fuego. Puede ser que sea un signo de Sagitario, o puede ser que sea un Leo o Aries también. Veo signos que veo acá, Cáncer, Escorpio, Pisces, muy fuertemente. Gémini, Libra o Acuario también, muy fuertemente aquí. Esta persona es muy, pero muy romántica, corazón. Caballero de bastos, caballero de copas. Lo tiene todo. Esta persona quiere venir no solamente con sentimientos pasionales hacia ti, sino también quiere buscarte, quiere que tú le des la oportunidad también de demostrarte lo romántico, lo romántica que puede ser esta persona, me dicen aquí. Sí, está decidido, decidida a un cambio. Y este cambio le va a costar a esta persona un cambio radical de ser de repente un player a ser una persona fiel. Es lo que estoy sintiendo. No digo que esta persona necesariamente sea un player, pero me muestra una persona con muchas oportunidades. Puede ser que sea una persona bien parecida, una persona muy apuesta, pero esta persona me muestra como que es alguien que también por ahí se cree en la última Coca-Cola del desierto. Así que ya debe depender de ti si tú le das la oportunidad, porque esta persona tiene muchas opciones, pero eres tú quien creó esa estrategia de darle la espalda, dejarlo atrás porque no te tomó en serio, porque tú sentiste que tú eras una más del montón como de las personas o de las opciones que tenía esta personita. Y esta persona quiere actuar con mucha paciencia, con mucha paz. Esta persona quiere tener paz en su vida. Después de haber tenido una vida loca, de haber tenido muchas opciones, tu corazón le has hecho cambiar. Esta persona cambia. Esta persona quiere actuar con cordura, quiere actuar con inteligencia. Esta persona quiere comunicarte muchas cosas, pero sobre todo esta persona es alguien ahora diferente, totalmente transformado. Siento que le cambiaste la vida a esta persona, ¿ok? Esta personita piensa, piensa y piensa y no deja de pensar en ti, corazón. Hay sentimientos, sí, hay sentimientos, hay decisiones que tomar. Y siento que esta persona se va acercando poco a poco hacia ti. Esta persona toma esa decisión y dice, no, yo quiero estar con él o con ella. Fuertemente energía de Géminis presente también aquí, corazones, muy fuertemente. Esta persona viene con rapidez y muy rápidamente te va a decir lo que realmente quiere manifestar contigo. Siento que te cae en sorpresa. Puede ser que si vives cerca de tu casa, te vaya a tocar la puerta, te vaya a tocar la ventana y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo renuncio a todo lo que antes he sido, a todo lo que antes he tenido. Yo quiero ahora estar contigo. Yo quiero que me permitas ofrecerte una relación o algo. Pero tal vez tú dirás, bueno, Sarita, esto es un cuento de hadas, pues ¿quién es a quién actúa de esa manera ahora? Pero hay personas, hay milagros que llegan a suceder y yo siento que esta persona no quiere perderte. Esta persona está totalmente en su mente, estás que das vueltas y vueltas en su mente. Sabe que tú eres lo que quiere la vida. Felicidad, claridad, el sol, corazón. Y esto es lo que viene para ti esta persona. El sol, felicidad. Siento que es una conexión que para algunos puede ser guiada, ¿ok? Una conexión. Y esto le ha cambiado la vida a esta persona porque es como que lo ha transformado, me dicen. Y esta persona se proyecta. Se proyecta a buscarte. Se proyecta hacia un nuevo comienzo contigo. Posiblemente te va a querer invitar a ir a un viaje o puede hacer que esta persona ya esté en tu vida. Ya hayas arreglado tú las cosas con esta persona y te esté invitando a un viaje o se proyecta un viaje contigo. Quiere trabajar en equipo contigo. Quiere crecer contigo. Es lo que me muestran aquí, corazón, en estas cartas. Guau. Sí, corazón. Esta persona está dispuesta a luchar por tu amor, me dice. A enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse. Porque puede hacer que esta persona diga, bueno, yo voy a buscarla o voy a buscarlo. Y de repente voy a tener también competencia. Pero me dice que esta persona quiere competir. No le importa. Si tiene que competir, lo va a hacer. Pero tú le cambiaste la vida a esta persona. Tú lo dejaste. Esta es una personita, como te dije. Yo siento que es una exparejita. Ya hubo un romance, ya hubo algo entre ustedes dos. Pero como te dije, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y siento que esta persona va a luchar. Va a luchar por recuperarte. Va a luchar por ofrecerte una relación estable. Es lo que me dicen estas energías aquí. Guau. Me encanta, me encanta la energía. Me encanta de una persona que toma la decisión. Pues mira, todos cometemos errores. Esta persona quiere, quiere enfocarse solamente en ti. Es lo que me dicen las cartas. Bueno, mis amores. Si les gustó la lectura, regáleme un like. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Si deseas una lectura personalizada, mándame un correo. O tienes mi número de WhatsApp de contacto. Si deseas participar en el sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando, comparte este video en tus redes sociales. Y luego ponme los comentarios que ya lo compartiste para poder inscribirte en el sorteo. Ok, mis amores. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Bye, bye. No, 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 no.